En el profesorado en educación primaria nosotros tenemos distintos niveles. En primer año nosotros hacemos la etapa de observación y de ayudantías, en la cual en cuarto año hacemos la ejecución que es de aprendizaje y servicio. Nosotros elegimos la escuela 638, hicimos las ayudantías en la huerta, también elegimos el grado el quinto, en la cual nosotros tuvimos distintas jornadas, en la cual la alimentación y nutrición es el tema transversal en todas las áreas, matemáticas, ciencias naturales, ética, y tuvimos la ayuda de parte de muchos especialistas en el tema. La licenciada Gisela Escalante, la licenciada en nutrición Alejandra Esdanovich, también nos ayudó la Secretaría de Producción cuando hicimos la capacitación y huerta, en la cual nos donaron semillas, lombricompuestos y agradecemos mucho al Intendente de la Ciudad Apóstoles por siempre estar predispuesto al servicio de la comunidad y siempre estar presente en la educación. También al profesor Marcelo Pitura, quien está a cargo de nuestra dirección, y a la profesora Mónica Barchú, quien es la que lleva a cabo este proyecto. Como proyecto institucional, ustedes tienen que devolver, y como voy a hacer una charla con los chicos y explicar un poquito y hablar sobre la institución, así tus compañeras están haciendo en diferentes instituciones educativas. Sí, en distintas escuelas, como por ejemplo la 901, la escuela de Pindapoy, también en bastantes, no solo en el área de Apóstoles, sino también en Tres Capones, en Concepción. Y bueno, es un proyecto que intenta abordar a la comunidad. El IFD tiene esa característica que todo el tiempo está sus proyectos al beneficio de la comunidad. ¿Y sirve a ustedes también como formación, como este proceso de formación para el futuro cuando estén en frente a las aulas? Sí, uno de los roles, el rol docente no es único el de enseñar y asistir a la escuela, sino que es muy diverso y tiene mucho que ver con la comunidad, con la realidad social de nuestra ciudad. Y qué mejor que se integren los chicos, que son el nexo, entre la familia y la institución educativa. Entonces, ellos tienen un aprendizaje significativo y al mismo tiempo son los que difunden nuestro proyecto y los ponen en práctica y eso me parece sumamente reflexivo. La interacción también entre las instituciones es importante. Ustedes de la escuela normal, en este proyecto educativo, eligiendo una institución apostoleña, como así varias otras escuelas de la comunidad y de zonas de alrededores. Sí, la escuela 638 forma parte de las escuelas asociadas. Nuestro IFD tiene una gran concurrencia de escuelas asociadas, la cual a nosotros nos sirve a la hora de práctica, porque hacemos práctica y residencia en contexto urbano, rural y después en jornadas extendidas. También tuvimos la oportunidad de ir a comunidades multiculturales bilingües. Gracias. Gracias.